Hola, ¿cómo estamos? Bueno, pues vamos a seguir hablando de la técnica EPI y de sus características para intervención. Fijaros, el diagnóstico clínico, ¿cómo hacemos el diagnóstico clínico? Como lo veis en la diapositiva, es decir, yo lo que hago es primero calcular dentro del tendón las zonas que más dolor le provocan al paciente, y esos serán para nosotros los focos significativos para tratar con la técnica EPI. ¿Y esto cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de PICAF. El PICAF nos pone un pico de carga que nos proporciona esta máquina, el dispositivo EPI, y el paciente nos va diciendo qué zonas y qué punto les duele más. Y ahí es donde haremos la intervención con la EPI, como veis en el vídeo. Es decir, yo ahora le estoy calculando el PICAF, veréis que le hago un primer PICAF con una aguja, luego voy a otra aguja, y aquí sí que me da positivo, ahora lo veréis. ¿Veis? Entonces, el mismo paciente ya me está diciendo dónde tiene mayor banco neuronal, dónde tiene mayor concentración de neuropétidos relacionados con la nocicección, y ahí es donde haremos el tratamiento con la técnica EPI. ¿Podemos regenerar roturas sin tratendón? Pues podemos regenerar si el PICAF es positivo. Si el PICAF es positivo, quiere decir que hay inervación, y si hay inervación podemos regenerar esa parte del tendón. ¿Cómo lo hacemos? Tienen que ser con cargas muy elevadas, ¿vale? Si no es muy difícil. Pero si no hay inervación, como la imagen que veis abajo a la derecha, que es un manguito rotador, una rotura de manguito rotador, si no hay inervación, porque aquí el paciente precisamente en la rotura nos dio un 0 sobre 10, es decir, no le duele, tampoco hay regeneración. Es decir, es así de sencillo. Es decir, no se podemos regenerar esa rotura del manguito rotador. También es cierto que al paciente le quitamos el dolor, ¿de acuerdo? Tiene todo el arco completo y sin dolor. ¿Eso qué le permite? Bueno, pues le permite que a lo mejor pueda alargar la cirugía o no operarse si se encuentra clínicamente, en este caso un señor mayor, si se encuentra clínicamente curado, ¿de acuerdo? Y le evitamos que tenga que pasar por quirófano y le evitamos esa cirugía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!